Música Arranca en el año nuevo y ya nos ponemos a grabar el trabajo previo al festival. Siempre coincide que los festivales son los primeros días de febrero, así que toma todo el mes de enero para esta tarea. La idea es tener listo el miércoles a la tarde, miércoles a la noche, para arrancar el jueves con las pruebas de sonido de los grupos. Este año particularmente hemos trabajado mucho sobre el escenario, mucho sobre el plato, que la verdad que habíamos tenido una serie de inconvenientes. Cada grupo tiene su requerimiento técnico, el cual lo debemos cumplir. La gran cantidad de artistas y la demanda instantánea de que tenga dentro un artista y que no haya baches en eso, entonces hay un plato giratorio del lado delante del plato, es el grupo que está tocando. Ni bien, termina ese grupo, se gira el plato y ahí ya está armado para el próximo artista. Sonido, luces, pantallas, lo que es tema de escenario, tarimas, bueno, todo tenemos que tenerlo listo. Y después la parte que no es visible y también tan importante, que son parte de camarines, la parte de prensa que hoy se está trabajando mucho en eso, más aún este año las normas que nos han dado con el tema de distanciamiento y demás, ha hecho que tengamos mucho más espacio que otros años. Lo primero que tenemos que cuidar es la menor cantidad de gente que haya en el escenario, o sea, que seamos los justos y necesarios, digamos, los que tengan que trabajar. Saliendo del escenario, cuando vamos a la asistencia, partimos de lo que son boleterías, de lo que es ingreso, de lo que es carpas, de lo que es carpas de artesanos. Cada lugar tiene su demanda. Los desafíos de este año básicamente es poder trabajar con esta pandemia que estamos cursando. Y obviamente todo con protocolos, barbijos, los micrófonos, termina una banda, tratar de cuidar, de limpiarlo para que vaya el otro. Esas cosas que por ahí no, antes uno no prestaba atención. Veníamos trabajando de una forma durante las épocas anteriores, esta vez la primera vez que se hace con pandemia. Camarines y demás se aumentaron la cantidad. Va a haber carpas también de apoyo. En caso de lluvia, digamos, si se dan las condiciones de seguridad, podemos seguir. Ahora el escenario se está preparando para que si llueve, podamos seguir. Tanto aquí, como se llama el mangrullo, donde están las consolas delante, también lo vamos a hacer más grande, cosas que estén más reguardados todos. El tema de sonido es generalmente siempre la misma empresa, es una empresa subcontratada, una empresa de primer nivel, que hace muchos años que viene trabajando con nosotros. Nuestro trabajo termina al otro día del festival, porque después comienza el desarmado. Todos se van, pero siempre la técnica es lo último que queda. Cada uno de los que está trabajando y colaborando, siempre pone lo máximo de uno para que este espectáculo sea, como ya está nombrado, el mejor espectáculo del norte argentino. Gracias.